El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que daría. Deuteronomio 28.11 Un gran día para todos nuestros oyentes donde quiera que se encuentren, recordando que como digamos, será. Por eso hoy quiero bendecirte, empresario, trabajador, todo lo que tienes en tus manos, todo lo que Dios ha puesto en ti para bendecirte, para que multipliquemos las bendiciones que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros y las multiplicamos con los dichos de nuestra boca. Hoy por ejemplo va a salir un buen negocio, hoy voy a tener enlaces en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Dios mismo traerá la gente adecuada para que mi empresa crezca, para que mi negocio crezca. Todas las semillas que sembremos hoy con nuestra boca serán esparcidas en buena tierra, porque recuerda que eres un hijo, una hija de Dios y el Señor quiere bendecirte a ti y a tus generaciones. Por eso hoy vamos a declarar bendición, abundancia, económica, abundancia, prosperidad, la gracia y el favor de Dios sobre nuestros bienes para que sean multiplicados hasta mil generaciones. Por eso yo te invito para que este día podamos orar y declarar. Y yo quiero bendecirte, señor empresario, señora empresaria, ahí donde te encuentras y decirte que Dios está de nuestra parte, que Él está de parte tuya para bendecirte y para honrarte, que Él quiere prosperarte y que todo negocio que emprendas será prosperado por el favor de Él. Así que hoy Dios te bendigo, declaro sobre tu vida la unción del Santo de Israel. Para que venga un nuevo tiempo este día, yo declaro tu empresa próspera. Hoy mismo vienen clientes nuevos, hoy vienen las personas que te deben dinero a pagarte, Dios mismo les proveerá y tu empresa será prosperada, multiplicada para las bendiciones de los demás y del reino de Dios. Declaro que tú eres una persona ungida y escogida, elegida para hacer grandes cosas y que el Señor está de parte tuya, junto con tus hijos y tu familia y todo lo que emprendas, todo lo que toques prosperará. Porque como nosotros digamos, así será. Por eso tomo estas semillas de bendición, estos dineros para que se multipliquen en el nombre de Jesucristo de Nazaret y para que toda deuda sea cancelada por la sangre del Cordero. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro un día próspero y ungido. Amén. Un feliz martes.